Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron Oye, ¿por qué hacen el sábado lo que no está permitido? Él les respondió No han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar comió de los panes presentados que sólo pueden comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Y añadió, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor. Queridos amigos, hoy la palabra de Dios. Estamos continuando con San Marcos, el primer evangelista que nos narra. Es bien conciso, pero al mismo tiempo es de película, ¿verdad? Como nos va presentando a un Jesús que entra en controversia. ¿Cómo se ve la controversia de Jesús con la sociedad, con la religión, con las costumbres? Con todo aquello, queridos amigos, aquello que nos esclaviza. A nosotros nos cuesta, nos cuesta una reflexión profunda filosófica. Porque añadió enseguida, añadió fanático y teré. Ñanderu vira kuse enseguida móvil. Añandente móvil a yeicuapá, ¿verdad? Porque se nota que cada uno de nosotros lee, ¿verdad? La historia de acuerdo a cómo le aprieta el zapato, ¿verdad? Cada uno sabe entonces su situación. Pero yo eso me doy cuenta, ¿verdad? Hay con algunos que no se puede hablar, ¿verdad? Porque ya están con un esquema. Ibaíra, moyepe, xupenguara, hipona. Entonces es difícil, ¿verdad? Hay corrupciones, ¿verdad? Pero te hablan, no, pero en realidad esa gente luego es así. O sea, siempre ya yujú, los otros, los otros, ¿verdad? Jalañan de yeicuapá, entonces siempre es algo, ¿verdad? Que supuestamente todo está bien, ¿verdad? Ciertamente que no es fácil, ¿verdad? Porque aquí también es cierto. Algunas veces no podemos también decir que simplemente el que está sufriendo sufre porque una injusticia está sobre él, sino que puede ser que él mismo está también haciendo una injusticia y él mismo entonces está cayendo con el peso de sus mismas acciones. Yo, por ejemplo, recuerdo dejarla a buen pastor, bejajaila, este, tacumbube. Y, viste, uno entra, entra al país, paí, 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 y todo, por todas partes, por todas partes, paí, paí. Y, catumbube, ñañemongetamina, después vos hablás, algunos se quieren confesar, todo lo que vos quieras. Pero después es difícil, ¿verdad? O sea, yo me quedaba y decía, bueno, este tipo, qué inocente que es, ¿por qué está aquí, verdad? Porque todos te pintan la maravilla, ¿verdad? Claro, yo no puedo juzgar tampoco, ¿verdad? Porque pienso que también me hablan de conciencia, ¿verdad? De conciencia. Pero como diciendo, paí, esa mina la hace caso, y puede ser también. Bien, me metieron aquí, estoy aquí. Puede ser que sea cierto. O sea, todos se te presentan, todos son mansos corderitos, ¿verdad? Como estoy diciendo, no quiero juzgar, porque también en nuestra realidad de justicia hay mucho de eso. Es cierto, también. Pero, ¿cómo llegamos a saber, verdad? Entonces, ahí donde el Señor nos está oincando y metiendo el dedo en la llaga, cómo nosotros nos preocupamos verdaderamente para que las cosas funcionen bien, para que nuestra comunidad funcione bien. Y cuando hablamos de una comunidad, hablamos de todos los estamentos, de todas las instituciones. Por fin, hace poco, bueno, espero que se haya hecho un poco de orden y disciplina ahí, que los clanes, que esto, que aquello, ¿verdad? Ciertamente que yo, por lo menos, no es que puedo opinar mucho, pero sí veo muchas cosas tan negativas. Y de dónde vienen todos esos poderes, ¿verdad? Todos esos males. Y bueno, espero que los que están haciendo, o los que tendrían que hacer su trabajo en serio, lo hagan en serio. Y así, entonces, todo el mundo, ya llevo peteta, pero esto es cuando se ve el fruto. Pero espero, 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 rezo y pido que verdaderamente también no sean venganzas, que no sean represalias, y que no sean simplemente también formas, ¿verdad? De querer sacar al enemigo para ahora ubicarme yo. ¿Entienden? Como les dije en otra oportunidad, porque comía ahí, o pa y te, la pa y ve que o pa y te, las preocupaciones. Y claro, porque viene en un sentido de confesión, y entonces, es cierto, uno no puede estar ahí divulgando que esto, pe a ley pecado, pe a moa, pe a, etc. Pero uno se da cuenta, ¿verdad? Y mirá que hace mucho, muchos gobiernos, ya hemos pasado, muchos gobiernos, y en todos los gobiernos la misma cosa. Pe o yupía. Entonces, enseguida, algunos ya al freezer. Pe ayer y cuá, mamá. Algunos que tú, antes, luego, cuando hay las campañas de votación, yo creo que Guillermo viene, porque, ah, no, la pe va a ganar, no la ve a yupía, o la jamás freezer. Y cuá, mamá, los perros ya hay cuá, mamá. Ya hay cuá, mamá. Entonces, queridos hermanos, esa no tendría que ser la forma de organización, ¿verdad?, de nuestra nación. No tendría que ser. Eso es inhumano, ¿verdad? Pero entonces tiene que, aquí, prevalecer la institucionalidad. Y eso es lo que el Señor hoy nos está diciendo. Porque cuando nosotros queremos ir contra aquello, contra corriente, ve a la contra corriente, aquí está haciendo contra corriente, Jesús. Está haciendo algo que ellos dicen, no, vamos a quedarnos con las leyes. Ustedes no pueden arrancar la espiga y comer. Eso no se hace en sábado. Pero después Jesús, ¿verdad?, hace esta frase tan interesante. El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que, elijo del hombre y el Señor también del sábado. Bueno, y así todas estas cositas que nos tienen que entusiasmar a nosotros, a entender que poco a poco tenemos que cambiar nuestra forma de actuar, pero siempre hacia el bien, tenemos que cambiar, pero después nos vamos hacia atrás como el cangrejo, allá por la iba y vea. No, queridos hermanos, solo cuando estamos convencidos de Dios. Jesús, si cambia aquí la ley, te está diciendo, porque el sábado está para el hombre, es decir, hay que buscar al hombre, salvar al hombre, la dignidad del hombre, la comunidad. Y no es también para que yo cambie una ley donde yo ahora voy a hacer lo que yo quiero, e incluso le voy a pisotear al otro. Entonces no tiene sentido, no tiene sentido. Eso no es evangelio entonces. Queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia, porque es de... Y esto significa sobre todo conversión. Que así sea. Que así sea.